Bueno, oye, mi querido José Olaya Progre. Yo estoy acá, muy estirador de la parada, hermano. Claro que sí, claro, pero escucha, me causa. ¿Tú sabes poner chapas? Eh, sí, de la puerta. ¿Sí? Sí, soy malísimo, no tengo esquina, hermano. Yo, puta, para ese tipo de cosas así de pandilleros, no. No sé. Resto, resto, resto. Yo también, ¿ah? Pero creo que tenemos un especialista, justamente, que hoy día nos va a enseñar todo lo que son las jérregas, los apodos, los chaplines y todos. Ok, ok. Con ustedes, su santidad, el caca. Muchas gracias, oye, por invitarme acá a los malditos popos. Ese es mi bocete, usted es su madre. No, muchas gracias por invitarme. Acá todo el mundo graba, Martín Vizcarra también graba acá. Gracias a sus transmisiones, en vivo. Buenas tardes. Ah, huele. ¿Qué están haciendo? Huele culo eso. Huele ivermectina, huele. Huele a Pfizer y todas las demás vacunas. ¿Qué pendejo, huevo? Huele a Sinopharm, está huevada. Muchas gracias, señora, que vende pigarones. Muchas gracias a Aldo, a Chiro también, que caladura. La chapa es perfecta, huevo. Yo que te quiero tanto, te vine a ver. ¡Cara dura! ¡No! ¡No, cara dura! ¡Canta, mierda! ¡Canta! ¡Canta! No me muevas, Pietro. Duele. Buena escena, huevo. Un misterio lo máximo, huevo. Sin huevada, el máximo. Sin huevada. ¿Tú crees que Jaisen Perkovic debe volver a la... ¿Quién chuche, Jaisen? Eh, que... ¡Tayson, Pecao! 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 Es que yo digo, Pecao, es un nombre actoral, Pecao. Ah, no sé, Pecao. Yo una vez me lo crucé en la noche de arranco, Pecao. Yo estaba chupando, así, según estaba empilado con su gente. Y yo veo en este, me dice, ¿Cakash? Y yo volteo, porque lo reconozco a su voz, Pecao. Iba a poner música en la rocola y volteé. Y yo, ¿Tayson? Y todo a su peso se cagó de risa porque no sabía su nombre, Pecao. ¿Quién es el pie? Y yo, coche a sumar. Y en la misma noche me encuentro con Pietro. ¡No! Caminando para Balta. Y le digo, ¿Misterio? ¿Cakash? Y yo, ¡no! Fotocapítulos, weón. Todos eran personajes, ahí, weón. Vos, lo máximo. Tengo fotos, pero no sé de dónde chucha la metí, pero... Tengo fotos con los dos ese día, weón. Chucha. Yo le dije a Tyson, yo, ¿Cakash? Yo voté por ti en nada. En la elección de la barra, Pecao. ¡Claaaara! ¿Cómo se puede ver? Ah, tú también estás ahí. ¡Qué bonita, coche a su padre! Chapa se parece Lucida, pero en SIDA. ¡Lucida! ¡Lucida, Lucida! ¡Lucida, Lucida! ¡Oh, no se ha maleado, digamos! Parece... Natalia Salas antes de entrar a CTM. ¡No! En CTM. ¡Alta de entrar a CTM! ¿Qué significaba CTM? Claro. Casi te mueres. Cura a tu mamá. 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 ¡Chap! Ahí está ya. ¡SARGIO! Chapa tu morfina. Chapa tu morfina. Ah, esa me gusta. Chapa tu morfina. Está bien, está bien. Chapa tu morfina. Igual, nosotros todos parecemos acá pacientes de inquimio. Más o menos, más o menos. Me parece el niño quemado. Mi carita borrada. Está así desenfocada, así. Oye, justo hablábamos hace dos semanas acerca de qué tan blancos somos. ¡Ah! ¡No seas pendejo! No, yo soy blanco queso, hermano. Blanco, pero chévere. Caja marquino. Carne, pavo, carne, pavo. Yo nací crudelo, así en la vida. Me pusieron ahí. Gracias a mi crudeza también, mi flaca pensó que yo era de surco. Ya. Me cayó. Por eso yo soy como rumrumpe, ¿no? Parezco una huevada y soy otra. Claro, pero tú eres en realidad de San Juan del Urigancho. Claro, o sea, nací en la Victoria en el año 89, al frente de la fábrica de Colchones Paraíso. Y de ahí me fui a vivir a Mangomarca. Mangomarca, terrible, ¿ah? Mangomarca. Sí, claro. Mangomarca, no, tranqui, güey. Tranqui, sí, recontra el tranqui. O sea, Mangotrampa era, porque me acuerdo que fue un tiempo que había full telos. Y todos los de la Topitón sabían con sus secretarias, con su huevada. Con su cabrillo también, claro. Con su cabrillo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, con arroz. ¿Qué te gusta tu cabrillo? ¿Qué te gusta tu cabrillo? Por supuesto. ¿A quién no le gusta el cabrillo, el pato, toda esa hueva rico? Un poquito el locro también. Claro. Un pato con locro. No se ha hecho su lavativa. ¡Fuera con los urcios! ¿Qué pasó allá? ¿No te has dado cuenta de que esos viejos allá con plata, que tienen sus camionetas, se van a las tracas? Sí, sí, sí. ¿Consumen tracas, sí o no? No, yo hoy día estaba viendo porno, para no perder la costumbre, ¿no? Antes de venir acá. Sí, sí, sí. Estaba en el taxi viendo porno. Para que no se te pare viendo a chapazos. Claro, entonces estaba viendo porno y salía, mi mujer no me quiso dar el chico, por eso me cacho un traca. O sea, ¿te acuerdas que antes salía, me cacho a mi hermanastra? En Cintapujos. Y ahora, la tendencia en Perú es esa, mi mujer no me dio el chico, ahora me cacho con tracas. Es la nueva tendencia. No lo creas, porque hizo una escuesta. Esta vez hace poco, fue el año pasado, y dice que lo que más se busca acá en Perú son tracas con trans. ¿En serio? Es la búsqueda más, así, es la top. No me dio el chico, por eso ahora cacho chicos. Como Beto Ortiz, más o menos. O sea que Beto Ortiz es el precursor. Claro. Precursor. Qué loco que en Perú, que mucho homofobia, la primera mujer es trans. Tenemos ahí alguna. O buscarán la canción, pe, trans, y ponen, no sé, pe. Trans, ¿sabes? Trans, ¿sabes? Trans, ¿sabes? Trans, ¿sabes? Entonces tú has escuchado trans, ¿no? Tú eres mucho. No, he escuchado, este, a Rave. Ah, ya, claro. Trans es antes, esa hueá, más chusco, pe. Trans es un género musical, güey. Sí, 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 por eso, pero es como una, le decían Eurodance. Ajá. Eurodance. No, ya, muy antiguo, muchas referencias antiguas. Sí, pero tú quedando mal, tú quedando mal. Bueno, chicos, TikTok. Qué lindo es el TikTok. Ay, concha, su madre, no me diga TikTok, o sea. ¿En qué cosa? Me han bajado ayer un video porque dije la palabra travesti. Ah, no, pe, tienes que usar otra palabra. Igual uno descubre cosas, ¿no? Uno descubre, descubre palabras, ¿no? Claro, pe, Timón cambió. Claro que sí. Es de Cybertron. Es un trabuco. Tienes que empezar a afinar, pe, mi estimado. No puede estar tirando así la palabra porque ahora te... Sí, la otra vez, no me acuerdo qué, que yo estaba hablando de polos blancos, polos negros y, puta, me cayó en mi huevada, no puede decir negro. ¿Qué? En Instagram, sí. Pero polvos negros. Polos, polos, no. Estaba hablando como, oye, acá tengo un polo blanco, un polo negro y de pronto me sale una de mis notificaciones como que, oye, en tu historia de Instagram ha dicho negro, pe, o sea, te vamos a bajar tu polo, tu, tu polo. Yo me veo como que, no sé, solo dije polo negro, o sea, no, no, no te vas haciendo nada. Tienes que decir, pues, tu polo afrodescendiente. ¡Ah! ¡Ah! Ah, tú estabas, pero, desconstruido, hermano. Claro, pero, hermano, por supuesto. He llevado taller con Hopper. ¡Ah! Joven desconstructor. Joven desconstructor. Ese más desconstruido de todos nosotros. Sin huevada. Nosotros somos ya los cavernícolas. Sí, sí. Pero, ¿es necesario desconstruirse? O sea, no sé, pe, si tu casa está para desconstruirse y se va a caer, hay que desconstruirla, para volver a construirla. En Mangomarca, sobre todo. Ah, en Mangomarca no hay ni... Oh, es bonito, Mangomarca. Tienes que ir, pe, Popper. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Carabahillo? Carabahillo. No, ese es muy lejos ya. Ahí están los de clandestinos. ¡Clandestinos! ¡Uy, mentiroso de mierda! A mí, la primera vez que me llegaron a clandestinos... ¿Te dijeron qué? ¿Qué era acá, nomás? No, no, no. Max, agarra y me dice, vamos a clandestinos. Y yo, ¿qué chucha es eso? Es un bar, que puta, es alternativo. Y yo, ¿qué? Le dije, ya, ¿qué? ¿Dónde chucha queda? No, no, vamos, vamos, vamos. Yo llevo la movilidad. ¿Tú confías, mamá? Entonces estaba yendo, huevón, tres horas así y no llegábamos. ¿Desde dónde? ¿Desde surgo hasta allá? No, estábamos en... Del centro de Lima, sí. Y yo estaba como, concha de su madre, ¿a dónde vamos, huevón? Lejos, pero... Y seguíamos y seguíamos, tres horas, huevón. Yo le digo, tranquilamente ya estamos en Huacho y no me ha dicho, concha, ¿a dónde mierda estamos? No, estábamos en Carabahillo, que hemos venido al bar clandestino. Entramos, huevón, esa hueá tiene de bar, puta, lo que yo tengo de bronceado, huevón. No seas pendejo, huevón. Dice, pasen a Camerino, huevón, la abuelita estaba durmiendo, era un camarote, entonces la abuelita estaba así, no, un ratito voy a sacar los juguetes de mi bebé. Sumar, huevón, le digo, ¿dónde chucha me ha traído? Igual la gente de Carabahillo es de puta madre. Es la movida más importante de Carabahillo, de comedia. Sí, y es la única. La única movida también, puta, miren. Deberían hacer movidas de agua y desagüe también en Carabahillo. Es más importante que estar haciendo movidas de comedia. Y es raro decir que es la única movida de Carabahillo, ¿no? En Carabahillo. No, no. Sí, 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 pura madre soltera. Puro trans también, ahí experimental. ¿También? Claro que sí. ¿Trans experimental, mierda? ¿Qué se hizo? Tú has tenido, tú has tenido, tú, porque todos tenemos... ¡Mum peta! Todos tenemos nuestra etapa de que somos atractivos para las madres solteras, ¿no? Ah, sí, no, yo cuando tenía 18. Esa era puta, sí fui mi boom. Sí, me levanté un par ahí de que tenían sus puestitos en polvos azules, ¿todavía me acuerdo? Ya. Concha de su vida. Pero sí, güey, cuando uno es chico, ¿no? Le llaman la atención porque cree que te puede así escuelear, decir qué chucha hacer, pero no, pe, carajo, uno es rebelde, pe. No te escuelean al final, ¿no? No, o sea, sí, te enseñan a cacharricos, pe, ¿no? Pero aparte, no sé, tiene experiencia, pe. Hoy tengo una pregunta, mira. O sea, las madres solteras bajan su estándar de, este, de, o sea, su radar como que se va apagando, porque cuando una flaca está soltera, como que no te hace caso, ¿no? Porque cuando es madre soltera, como que, ¿por qué me hace caso ahora y no me ha hecho caso antes? Porque ya se depreció, pe, la huevada, pe. Es como, no sé, no compro un carro. Ya se devaluó, ya. Claro, pero son como los carros chinos, ¿no? O sea, ya, ya una vez que sale al mercado, ya tiene su crío, ya se va depreciando la huevada. Entonces, si no tienes plata para hacerte punto de oro como Gisela, de dejarlo así cerradito. Claro. Claro, se tiene que conseguir tu chibolo lo más rápido posible, darle su aguita de calzón y tenerlo ahí escuellado. Pues te voy a pagar para que vengas acá a estudiar conmigo, yo te voy a mantener. Pa, entonces tu chibolo, tú, oh, qué bacán, me van a pagar todo. Como uno es mío, dice. Oh, qué bacán, me enamoré de ella también. Claro. Claro, de paso, o sea, no me gusta mucho, pero qué chucha, me va a pagar todo, me compro un taba, mira. No, pero una madre soltera de compra, más bien, creo que busca a alguien que la provea, ¿no? No, es que si es una madre soltera que se mete con chibolos, ella gana bien y está buscando su colágeno. Si es una madre soltera ya vieja, ya, 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 ya está buscando a alguien que... Un proveedor, un macho proveedor. Claro, que puede ser, normalmente es el gordito pajero, ¿no? Por ejemplo, el señor de allá, le haría un buen prospecto, el señor que se roba dinosaurios y yo hace sin parque. El señor pollo, el señor pollo. Claro, el señor pollo, todo. Acá pones una foto del señor pollo. Él es como si me me eché en gata de vatos, ¿no es el Férez? No, el otro, ¿no? Su viejo, es su viejo. El Férez es el salado, ¿no? Es el que se le rompió su silla. ¿Qué es ese huevón? ¿Algo es más tierno? Sí, claro, claro. Bien, bien, bien. Igual. No, pero él sería más o menos el prototipo de que, oh, no, se ve gordito pajero, huevón. Entonces, la madre soltera se le hace, su chupadón de cuete y de pronto ya tiene hijo. Sí, claro. Entonces ya, uy, uy, ¿qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora estoy criando un hijo ajeno? ¿Hacía embarazo? Claro. ¿En qué momento? He cachado una vez y tengo dos hijos. Qué raro eso. ¿Veíamos a San José? No, no sabe. Mi familia no me enseñó esa huevada. Pero así es, uno se va despreciando. También los hombres se desprecian, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Hay chivos los que dicen, puta, no va a conseguir nada en la vida o a cacha con viejas, pego. Y ahí van a buscar a Katy Sáenz una y otra vez. Ya te despreciaste, pe, ya pasó mi etapa. Ya, pe, ya fuentes, pego. Oye, oye, viniendo para acá, perdón que te corte, ibas a decir algo. Un pata me escribe, pe. Oh, chapaza, te voy a decir un cuento. Un chiste, perdón. Un cuento. Perdón, un chiste. Oh, chapaza, como por eso es un cuento. Esta es la capilucita roja. Había una vez. Había una vez. Así es muy buena, ¿no? A chapaza lo pepeo que así. Chapaza, había una vez. Y aparece con el narrador de cuentos, ¿no? Claro, ya, ya, qué chido. Me dicen, oh, chapaza, te cuento, pe. A Katy Sáenz le dicen y me hacen un chiste. Que porque el chiste yo le dije, oh, papi, ya lo repitió este hueván de Nelson. Y le mando el chiste de Nelson. Ajá. Y me dicen, oh, ya chere. Oh, pero la firme. Katy está bien, rica, pe. No, 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 no. Katy, claro. Yo agarro y le respondo, papi, todo chero contigo, pero si quieres decirte, díselo. Claro, anda. Que chucha me dice a mí, boón, de repente te trata. Porque le das el bajo, pi, boón. Sino que tú también tienes tu carita así de plato. Pero entonces dice, vamos a cachar, concha de pasas. Katy Sáenz no me dio el chico, así que le pongo a pedir el chico a chapaza. ¿Hasta dónde tú te puedes depreciar, devaluar, hasta cuál es tu punto? Yo creo que eso es la autoestima. Ya cuando estás muy jerobo, muy hasta las huevas. O también es del de vago, pe. Uno se deprecia, el hombre se deprecia como vago porque dice, no quiero chambear, o sea. Y estoy chivolo, creo que todavía puedo hacer ejercicio, está chévere. Bah, que me cacho una vieja, pe. Entonces yo creo que eres el hombre más psicológico, pe. Porque igual si te mantienes así fuerte y toda la hueva, puta, hay tío de 50 que se levanta el chivolo de 18, 19, pe. O sea, es una cuestión como que, no sé, pero como... Igual creo que entre hombres nosotros como que enumeramos, ¿no? Entonces has hecho esa vaina de... No, puntuamos del 1 al 10, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Chapaza que es menos 3. Está en negativo. Chapaza está debiendo. Ya estoy, ya no estoy. Ya estoy, ya no estoy para puntuar, cabrón. Chapaza te lo regala como menudencia. Compra esa popper y viene tu bolsita el chapaza así. Como un pescozo. Oye, esto me voy a tomar. Popper no voy en mi roomie, lo tengo que traer, güey. Seguido, no tienes que me regalar un poquito de culantro y también el chapaza. Toma esta huevada. Seño, 20 céntimos del chapaza. Uy, hijito, eso no se ve. Eso se regala, lleva nomás. Ese te viene como verbena, ¿no? Ahí trepado en la alfalfa te vede. Esta huevada mala hierba. No, llévalo nomás pa' tu gato. Claro, pero hermano. Claro, como muestra gratis también. El chapaza, ¿tú has levantado o no has levantado? Así cuesta, no sé. Sí, claro que sí. Y ya, pero has tenido otra etapa. ¿Tú ahorita te consideras que todavía estás así como pa' salir o ya te sientes como un postre carayolazo? No, ya no. Ya estoy, pero... Está puqueado. Ya estoy mosqueado ya. Yo estoy como un chifón ya que se empezó a bajar todo así. Pero esa es mentira. Dicen que la mejor edad de los hombres es a los 40, ¿no? Dicen que es como que... La variable era plata. La variable era plata. Porque si tienes una pingaza y eres mi hijo, tienes que hacerte actor porno, pero una de otra, pero... Una de otra, claro. Claro, pero... Esto es suprime. ¿Qué? Este es un tan suprime en su momento. Ah, ahorita está con monedas. Ahí sí. Cuando está con monedas sigue normal. Si no, cúbrete tu carro y vas a ver que ahí te vas a tener como tres, cuatro años. Hoy dicen que sí, ¿no? Que el carro levanta culos. Sí, sí, sí. Es una verdad. Es una verdura. De hombres en tu caso, pero... Pero el culo, 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 culo. No, pero esa no es cierta, ¿no? Porque a veces te aprovechan. Se aprovechan de ti. Claro, pero porque tienes caña, peón. Claro. Si no tienes pepa, tienes caña, peón. ¿Me entiendes? Si Chapaza se compra, no sé, peón, un Subaru, ya. Un Subaru Monce, ya. Un Micio, peón. Ya, ni siquiera así full. No cojudes. Pero ya tiene Subaru, peón. Entonces, voy a salir con Chapaza y la vía le va a decir... ¡Ah! Y le digo, pero tiene carro. ¡Ah, qué lindo! Nos ven y van a la discoteca. Entonces, ya, ya se vuelve a mí. Pero ya te utilizan, peón. Pero ya, peón, qué chucha. ¡No! La cosa es que te utilizan, peón, o sea, es como... Y hombre, te tienen que utilizar. Yo una vez, hace muchísimos años, tuve... Alquilé un depa con... Alquilé un carro ese, estaba taxiando. Estaba haciendo... El conectivo con Manolo. ¡No! Con Will Concas. Ya. Alquilamos depa y Miraflores. Ya. Un tiempito. Y una flaca que hace muchísimo tiempo me gustaba. No me paraba balón, pero cuando se enteró que tenía depa. ¡Es Miraflores! ¡Exacto! ¡Exacto! Una flaca de Miraflores. No, no, no. Una flaca de... De Mangomarca, de Mangomarca. Claro, de Caraballos, de Caraballos. Mangomarquiña. Mangomarqués. Un saludo a Marquina, soy tu hincha acá. Y me inscribe y me dice... ¿En qué estás? ¿Ya ves? ¿Puedo ir a tu jato por un vinito? ¿Ves? Hola perdido. ¡Claro! Hola perdido. O sea, no le vas a caer a una... Una pituca de surco. Pero, aunque sea tu conera, se ahueva. Oye, está que Chapaza está trabajando en Miraflores. ¡Oye, Concha Tomar! Entonces, ¿en qué está trabajando? En McDonald's. ¡Qué huevada que se es Miraflores! Ya se arrecha pegado. Se moja la huevada. Ballet Parking en Starbucks. Claro, claro. Esa es la misma huevada. Entonces, ya, Chapaza. Entonces, cuéntanos. La chica te dijo, ¿dónde estás perdido? Sí, huevada. ¿Y tú qué le dijiste? Y le dije, no, todavía es Miraflores lavando departamentos. Bien. Bien. Siempre humilde, ¿no? Tampoco me voy a regalar, peta huevada. ¿Y qué te dijo? Y al final me dijo, unos vinitos, solo unos vinitos, y me escribió y toda la huevada. Yo arrugué, huevón. ¿Por qué? Porque yo dije, te interesá, la flaca, y mi ñaño, no, tampoco es pa' tanto. Chapaza. Ah, pero unos vinitos. Es que ahí llevé taller con Hoppe, me deconstruí, pe. No, sea huevón, huevón, era pa' que tijeretees con tu pichulita. Era su primera experiencia lésbica. Sí, puta madre, huevón. Oye, no pienses mucho, huevón. Cacha, no le hagas caso a Hoppe. Ese va a ser el título de este video. Otra vez, si te quiere deconstruir, a mí te cacho y nomás. Próximo di personal, no le hagas caso a Hoppe. Cacha nomás, con chapaza. ¿Cómo me deconstruí? Que yo no cacho y ya no sí, no contribuyo. ¿Tenías la oportunidad? Y a ti, Popper, nunca te había llamado así. O a Popper, he visto que me ves en moto. No, usted tiene una cañaza. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tiene una chopper, se va a comprar una chopper. Una chopper, una chopper. Una chopper, sí, tengo una chopper senda. ¡Ah! ¡Mierda! No, no es barcachines, esa huevón. No, ya sí, pero igual es una... Sorprende, sorprende. Oye, pregunta, si quieres hacer una chopper, con tu pistola, así todo va chorado. Ey, tú. ¿Estás disfrutando de este video? Pobre. Mira, solamente porque ya estamos a puertas de diciembre, a puertas de navidad, nos ha invadido este espíritu de Papá Noel. Y vamos a regalarte un pedacito. Claro. Ey, ¿qué miras? A ver, ganó. No, no es la verga, no es la verga. Un pedacito, un fragmento pequeñito de lo que es el premium, para que sientas esta experiencia, para que esta gente sienta la experiencia de lo que es tener cinco soles para poder depositar en un premium. Correcto, deja de alimentar a tu hijo y consume premium. Pero no te acostumbres, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta hacer este, Mai Tai, es una hueá que me encanta. Boxeo tailandés. Sí. Siempre lo practico, cuando yo salgo en YouTube, solo estaban Mox y Andy Insane y Bruno Acme. Y los tres eran, hablan como mexicanos. Bruno Acme ya no lo veo ya. ¿Dejó de hacer? No, no sé. Creo que debe ser streamer. Todos los que ya tiran a tu hijo son streamers. Andy Insane sí está todavía en su pick. Y la huevada es que eran esos tres, y los primeros que empezamos a hablar como peruanos, peruanos, con jerga peruana, es Ariana. ¿Ya? Y yo, yo considero, por ejemplo, yo ahorita he abierto un restaurante. ¿Por qué? Sí, porque yo considero que, o sea, yo siempre he tenido mi sueño con Eros, mi sueño con Eros siempre es, tu carrito es acuchero. Claro que sí. Y yo quería un restaurante. Pero, ya. Y bueno, ahora se dio la oportunidad, se dio que tenía mis ahorros, y me invertí. O sea, igual estamos en recesión, ¿no? Claro. Pero, pero es un sueño. Y entonces, por ejemplo, tú me ves en el restaurante con los días que estoy. Ya. Yo estoy de mozo. O sea, yo soy, puta, trato de ser lo más proactivo de donde estoy. Ah, como Miguelito Barraza, con su local. Sí, me guía el pincho. O sea, y la gente me mira como, ¿vas a recoger mi plato tú? Tengo dos manos, puedo hacerlo. ¿Cómo se llama tu local? Héroes. Está exagerante, no para allá, bueno. Por favor. Ya. Igual que el día que quieren que me pasen la voz. Ya. ¿Tú está bien contenta? Se amargó. Bueno, ya es suficiente. Ya has probado la experiencia de lo que es el premium. Ahora vamos a regresar. Regresa a ver tu video. General. No, es que me arca. Bueno. Sigue viendo, pobre. No te ayudes el marco. Ya te voy a parar el estudio. No, no te ayudes. No te ayudes el marco. Ah, ya, la huevada es que, pero igual te ven, pe. Llegas, una huevada es llegar a la pata, así, hola chicos, ¿cómo están? Todo palteado. Claro, al show donde tienes que ir, después del show, porque igual el escenario a nosotros nosotros caché. Claro que chico. Ustedes ya se han dado cuenta. O sea, ¿quién cacha más? Los músicos, causa. ¿Los músicos? Los que canta. El guitarrista. El guitarrista. Cachan esos huevos, porque no hablan, pero un... Qué rico, ¿cómo mueve los dedos? ¿Cómo mueve los dedos? Charly Parra del Río debe cachar, pero hasta por la huevada de tu casa... Ese huevón debe cachar. Se desinflojó. Claro, pero huevón, porque ese huevón debe cachar, porque vos huele a caca a tu sitio. No, pero ellos cachan más, pero cuando uno tiene presencia, dice, ni gana, o sea, que dice, pa, se sube, y puta, ¿te ven? Y desde Vicente, dice, hola, ¿cómo estás? Sin necesidad de tener caña, pero o sea, el show, llegas con tu chopper, te cuadras, te sacas el casco, chicos, entonces todas las flacas van, ay, míralo, todavía va a ser chiste. Te da caché, te da caché. Claro, pero huevón, te da caché, y el caché te da caché. ¿Ya ves? Claro, claro. Bien, huevón. Y si yo no tengo vehículo, ni moto, ni carro, y no, tampoco no soy artista, ¿cómo harías ahí en eso? Tiene que ser buena gente, güey, tiene que ser payasito, güey. Tú le haces reír a la mujer, pierde, güey, ¿te has me echado, te estás conflacando? Ahorita estoy en planes con alguien. Ya, pero ¿no te has dado cuenta que cuando se molesta y tú le haces reír, ya has perdió? Lo mismo de cuando también tiene un floro, tú tienes que hacerla reír, ya has perdió, pero llega un punto donde ya, como que la flaca te dice, este es el payasito, no le voy a hacer caso. No, 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 Por eso, por eso. O sea, simplemente, no, tú tienes que ir, sentarte, ser agradable, o sea, ser chistoso no quiere decir que, oye, es de un búho, no, pero, es simplemente ser agradable, que veas que te comunicas con todos, que, oh, su madre, te hago saludos a uno, a otro, te ven conocido. El sociable, el sociable, claro, pero eso también es arma de doble filo, porque el sociable también, la flaca dice, ah, este búho, le habla a todo el mundo. No, pero es que tú, tú, ¿cuál es que la estás emborrachando, amigo? Chapa se dice, no, eso está mal, el joven me dijo que no se le da. No, 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 sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, me estoy volviendo a construir. Yo, sinceramente. Cada uno tiene sus técnicas, cada uno tiene sus técnicas. A mí la que me ha funcionado, yo ya, yo ya estoy casado. Tú ya estás casado, ya. Sí, ya, pero la que me ha funcionado a mí, yo era, me hicieron, pero, ah, agujeta. Ah, no, agujeta de color de rosa, o sea, por las huevas. De ahí, puta, tenía que caminar un culo, chambeada de plomo, recogiendo cables, poniendo cables. Pero tu etapa de youtuber también ha tenido que darte cierto alcance, ¿sí o no? No, pero yo ya estaba con mi flaca, yo le he demorado, pero misio y sin futuro. Ah, de youtuber ya tenías tu flaca ya. No, antes. Ya. No, mi flaca es la que me anima, abrí de YouTube, yo no había, yo no veía YouTube. O sea, tú eres hombre de un solo hueco. O sea, yo estaba. Ratón de un solo hueco. Antes de ella, puta, con todo lo que se movía. Ya. Una vez que la conocí, puta, ya hasta ahorita. A la shit. ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuántos años? ¿20 años todavía? Oiga, no seas chismoso con Chazú Marquesito. Mirá a Púrpura. Mirá a esa hueva, ¿sí? Y la vas a preguntar a tu mamá, ¿dónde estás chuchando a tu papá? ¡Oh, pero chismoso de mierda! ¡En amor y fuego! No, pero a lo que vos, es que cuando ya encuentras a la que es, pa' acá. No, te metió al parchis, pero de frente. No, bien chismoso eres, ¿no? ¿Qué quieres sacar? ¿Tu encabezado? Claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Son huevas, ¿eh? Está huevo. ¿Tengo que hacer el desinformado AP Kakás? ¿Tenemos que hacer? No, está huevo. Ya está en plan Orozco ya, vendiendo humo ya. No, no, huevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está huevo. Cuchazú Marques lo va a matar ahorita. Sí, hueva. A esto lo puede encabezar. Lo va a matar a ese cuchazú. Kakás va a matar a Orozco. Va a matar a Orozco. A Davis. Ese que sea el encabezado. Claro. A Davis. Claro. Lo va a colgar en el arbolito. Yo iba a decir y al Barbas le da like, hermano. Claro, pero. Su hija de la... ¿Cómo se llama esa que era de Amir Perú? Que parece cabrón. Ya me olvidé. ¿De qué chuchotaba? Amir Perú es quién? ¿Yosméritu? Leo ahorita parece cabrón. Con la voz. La voz. La esposa, pede. La tía. ¿Quién? Ay, ¿la Newton? Ay, está la Newton. ¿No? ¿Había Jessica Newton? No, no la he visto. ¿Pura cosa? ¿Que tiene cara de Broca? No, sí. O sea, Diosméritu tiene la voz. Y si se fusiona con esa cocuda. ¡Mierda, no! Sale Dayanita, Dayanita. El trans, pecaosa. El trans. A ti, ¿cómo te gustan las flacas? Este, con la voz así, suavecita, así. Muy fémina. O con voz así, mea... Dominante. ¿Qué tal, imbécil? No, o sea, está bien normal, pero la voz. ¿Contar que no se chillona? ¿Por qué se escucha? ¡Hola! ¿Cómo estás, pofín? ¡Amigo! Y es como... ¡Hola, amor! ¡Oh! ¡Eso es un reencuentro de flacas cuando que... ¡Amigo, huevona! Amigo, si nos estás viendo y hablas así, fuma cigarro. ¡Amigo, bro! Agárgale. Con vidrio, agárgale. Tienes que bajarle un poco ese... Toma ron. Ron y pasta. Ron y pasta, puta, con eso se va a bajar un poquito tu boca. Pero esas son las que gimen como anime, ¿no? ¡Claro! Tengo rumi. Mi mamá está al costado. O sea, sí, está vegetal, pero está al costado. Mira, si tú hablas así, amiga, no le hagas caso a esa publicidad del cigarro de que eso da enfermedad, cáncer a la voz. No, nada, 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 nada. Tú fumé nomás. Méntete un tronchazo ahí. ¡Claro, pe! Esos tronchazos de colegio con papel que te cagaban toda la garganta. Tu mapuche así de la selva, así, para ser santerío. Fuma esa mía, por favor. Cigarro inca, cigarro inca. No, pero esa voz chillona, esa sí es insuportable, huevón. Sí, pero creo que... Yo no, sí, no, 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 aguanto un poco. En serio. Igual debe haber enfermo que no... ¡Ivona! Me parece que está saliendo con Elmo. ¡Ay, qué rico! ¡A Elmo le gusta la pinga! No, pero esa voz de Monca todavía atraco, pero la voz chillona, la de Pekinés no, la de Pekinés no, voz de Pekinés no. Esa voz sí la atraco, todavía la atraco. Dice que Pumper levanta con todo cualquier cosa. Sí, no te digo, por favor. Claro, específicamente me voy a... Ya se está Eva hablando de mi causa, ya. Ya está, ya que se va, el tipo de abajo, ya. Pero está bien, pico. Tienes que divertirse, tienes que divertirse. Sí, sí, sí. Él sí tiene que divertirse todavía. Sí. ¿Tú qué? No, ya no. No, ya no. Él tiene ya... No, ya te muquedaste, tú ya. Ya te muquedaste pa' culo, hermano. No, no, ya ya. Cuídate mucho ya. Estoy también con Flaca. Ah, sí. Claro, estoy con Flaca, estoy con Flaca, sí, sí, sí. No, no se ha chimoso, con Chamoso, no se ha chimoso, no le pregunte mucho. No, no, no lo he preguntado, solo he hecho bien. No, nadie quiere decir el nombre de la desafortunada ni nada. De ahí nos devuelve a Chapada, esa puta la concha de su madre. Sí, me desaparece y no. Nada que se llamara. Rosario Ponce está saliendo, ¿no? Está saliendo con Rosario, me ha dicho pa' ir al Colca, me ha dicho ya. Me ha dicho pa' ir a Requipa, no sé por qué. No sé por qué. Dice que vamos a volar en nuestra relación. Detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no? Claro, que le empuja. Que le empuja. ¿Qué estará, Ciro? ¿Estará en el cielo o en el infierno? ¿Qué dicen? Putas. No sé. ¿Viste que su papá ha sido acusado de una huevada de corrupción? Ah, sí lo he visto, sí lo he visto, sí lo he visto, ¿no? ¿El que postuló a la alcaldía de Callao? Sí, sí, sí. ¿Qué? Ha sido acusado y la otra vez lo chaparon con todo. Y toda la huevada, el tío está arranqueado ahorita. Concha. Pero ahí es peor, ¿no? Cuando tú tienes como que la fama de ser buena gente. Ah, ese es peor, ¿no? Como el imbécil Vizcarra, pede, que decía yo soy buena gente y estaba más vacunado que la zamputa y no había vacuna. Claro. Al buena gente le encuentran algo así, como el Doctor TV. El ejemplo de todo, puta, borracho. ¿El Doctor TV manejando borracho, no te acuerdas? Ah, yo estoy manejando. Mi carro así lo cuadro. Ah, hueva, cagado. No, pero eso es lo malo de ser buen visto. Claro, claro. Si nosotros, nosotros ya nos ven así, ah, esos fumones de mierda. Entonces, la cagamos y dicen, ah, puta. No esperaba menos. No esperaba menos. Captan al caca estirando piedra a una luna. No esperaba menos del caca. Apayan a Ricardo Mendoza. Otra vez. ¿Qué? ¿Otra vez? Ya, la. Oh, Magalio vive de él ahora. Oye, Magalio es un esclavo de... Oye. Lo empañan por la hueva. Ricardo Mendoza, se está comiendo un caldo de vaina y está solo. Y ya lo empañaron. Se ha pedido sin presa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Uy, Domingo, una abona hablando, no, puta, en mi casa. Ya no lo dejan ni tragar en paz, huevón. Sin huevadas. Oye, pero hace poco vi que, que, este... Los comentarios son mala onda, dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Este, él decía de que sí, estamos saliendo con Mayra, pues, ¿no? Ah, no, ya no están saliendo. Que estaban saliendo, ¿no? Y los comentarios decían, pero si te han negado. Si ella te han negado. Ah, sí. Como que mientras uno acepta, al otro niega. Entonces, lo hacen quedar mal, pues, ¿no? Ah, la mierda. Ahora con las relaciones abiertas, hermano. Ya. También ya, si ya pasó, ya pasó, ¿no? ¿Qué opina de las relaciones abiertas? ¿Podrías tú abrir tu relación? Ah, yo una vez hablé con unos amigos, yo estaba haciendo una obra de teatro. Ya. Y, este, uno de los chicos, era, tenía su relación abierta, pe. Ya. Y yo le explico, ¿cómo es la huevada? Me dice, hay dos tipos de relaciones abiertas. Me dice, vaya. La primera es la que tú tienes que decir a quién te has levantado. Ajá. Y decirle, no, oh, me voy con mi trampolín. Ya. No te pongas en los ojos, me vas a cachar, tú cachas no fundando en tal. Pero es su trampa, su trampa. No, claro. O sea, es su relación abierta. O sea, este es el tipo de relación abierta que yo te comunico. Mi relación abierta, por si acaso, es con la flaca y chapaza. Ya. Mi chapaza no sabe, así que, pero tú como eres mi pareja, te estoy contando que estoy levantando. El único que sufre es chapaza. Es que no se entera. No se entera, pero estoy ilusionado, pecados. Es fiel, fiel. Cerrado, todavía está cerrado. Y entonces es como una relación abierta donde avisas. Me voy a ir a cachar con mi otro flaco, voy a cachar con mi otra flaca, ya vengo. Ya, esa es una relación abierta. Y la otra relación abierta es la que te vas nomás y al rato regresas. Pero los dos saben. Sí, o sea, allá te vas a cachar. Claro, o sea, es como una sacada de vuelta y le digo, aguanta. Entonces, ¿y tú cuál tienes? Y mi chapaza me explica. No, yo estoy en la que avisas, pe. Y le digo, y no te lleva el pincho a veces, puta, está, no sé, fin de semana, está viendo tu película. Y te dice, oh, me voy a cachar. Y tú le dices, ya, cuídate. Y le digo, o sea, le digo, no, no te hago oler, aunque sea, ya tiene planes y tú no, una mierda así. No, no soy celoso. Y le digo, otra cosa es que no te importe, pe, no. Ah, maña, pero en una relación abierta hay un oficial. Claro, hay un oficial. O sea, tienes una casa donde volver. Pero ya los dos se han acordado, ¿sabes qué? Nos amamos, pero ya queremos ver otro hueco, pe, caso. Entonces los dos, pero avisan, pe, ¿no? Y la otra es, pero sin avisar. Claro, claro. Si tú tuvieras una relación abierta, ¿volverías a tirar con tu placa sin preservativo? No, pe, si me he levantado. Claro, pe. Si tiene ahí bicho. No, y si traes un bicho de afuera. Por eso, pe. Por eso, pe, güey. Ah, güey, vos no, ni cagando. Me haces todo un problema. O me está picando acá. Es que, ¿te acuerdas de la que te conté con que le te daban saliendo? Sí. Cuando sea su hermana, puta, tremenda una bandita aún. No tenía jefe, sería puta madre, güey. Ahora todos estamos con clamidia. Claro, ahora también. O sea, supongo que para eso es la visa, pe, ¿no? Estoy saliendo con fulano de tal. Pero cuídate, pecado. Yo creo que es sincero, pues, ¿no? O sea, es que no me gusta estar con una sola persona. No sé, yo soy chapado al antiguo, yo no la haría. Pero tú, tú, Popper. ¿La ves? O sea, imagínate. Popper, ya vengo, voy a cachar. Popper, ya vengo, me voy a cachar. Vete, vete, cocha, tu madre. Vete ahorita. No vuelvas, idiota. No vuelvas. ¿Tú harías? Si estoy enamorado o no. No, pe, raro. Claro, pe. O sea, no sé, yo soy antiguo, pero. Ustedes son más chivos los que yo. No, pensé ya, puta. Es que el amor es egoísta, dicen, ¿no? Sí, el amor es egoísta. Es medio loco también. Sí, sí. No sé, pero yo no podría. Hablo mucho, le digo, ya, ¿te vas a ir a cachar? Ya terminamos, pe, pa, cachaca, tranquilo. Es lo más lógico, ¿no? Que eso hacía, este, una amiga le hacía a su flaco, pendeja, la bandidaza, ¿verdad? ¿Qué quiere decirle? Los fines de semana, terminamos. Ya. Terminamos. De la nada, cualquier excusa. De la nada, cualquier huevada, huevón. Terminamos y terminaba un viernes y el lunes, ¿me perdonas? Y así estuvo en plan de tres meses la pendeja. Hasta que su amigo le dio sida y ahorita está con su retroviral, haciendo cola, ¿no? Solo me acosté con una mujer, no sé por qué estoy pagando esto. Usted la acusa, ¿no? Dice que el amor es caro, pero no pensaba tanto. ¿Huevón? No, pero, o sea, yo antes de estar con mi flaca, que ahora es mi señora, yo sí, cuando llegaba, por ejemplo, su cumpleaños de alguna jeva que me estaba levantando, terminamos. Venía el 14 de febrero, terminamos. ¿Con qué huevón? Así que como que ya viene gastadera, terminamos. Para no comprar regalos, pe. Ah, huevón, pe. Oh, ¿quieres conocer a mi...? Fuera, mierda. Ay, yo no quiero conocer ni a tu perro, concha tu madre. Hay un brother, hay un mexicano, no sé si se lo sacan, que se llama Marín. Marín, que tiene tres esposas. Ah, ya, ya. Que para con su... Que para hablando así con su... Está cachante, está con su audífono. ¿Qué llamas, imbécil? Tienes tres culos en la cama. ¿Año? No, no quiero crédito, escucha, gracias. Soy imbécil, huevón, colente. Estamos claros que todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Claro, de Alex Marín. ¿A qué tal al día? Una tiene lentes. Linda, ¿ah? Le queda linda la de lentes. Son tres, ¿no? Por eso, y las tres están buenas, las tres están buenas. No, pero creo que les paga también sus operaciones, imagínate. Oh, claro, pe. No son sus chicas, pe, huevón. El pastor es prácticamente un capicho. Se te joda, huevón. Me voy a cachar con mis trabajadores, hoy día. Sí, claro, huevón. Eso es un gozo laboral. No, no, no. Porque nos dedicamos a esto. Buen clima laboral. El hostigamiento es nuestro lema. Dice, a mí no me acosa. Ay. Sacó su leche condensada, la cojó. No, hace trabajo acá, no hay problema. Agarra un plátano. Bueno, ¿qué trae de acá? Una fresa. De este modo, sino tres leches. Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Pero igual yo creo que es el sueño de muchos hombres, ¿no? No, no sé. ¿Tres mujeres? Es un culo, huevón. O sea... Son tres culos, son tres culos. No, son tres culos. Pero, o sea, una relación, si tú estás metido de verdad en una relación, implica muchas cosas. Yo creo que sí hay una relación ahí. No, imagínate. Ya, con una tiene que conocer a los suegros. Y ahora, con tres, que es seis suegros, llegas a... Hola, ¿qué tal? Me estoy cachando a su hija. Y esos son sus otros amigos, la que tiene experiencia lésbica, mientras yo miro y me toco. Entre los tres hemos hecho una empresa. Ya. Y le voy a mostrar ahora cómo va la curva, porque quiero que me preste plata, señor. Con diapositivas. Con diapositivas. Esta es su hija, chupándole la concha a mi otra amante. Su hija hoy produjo esto, de vistas. Hasta un poquito baja. ¿Qué es la educación que le dan a sus chicas? Huérfanas serían, entonces, la solución. No sé si... No sé, güey. Yo creo que huérfanas, bien. Sí. Y, este... No sé. Yo soy de una sola mujer, ¿no? Pero sí, o sea... Yo también he estado con gente que no... Me ha llevado el pincho y le sacó la vuelta hasta por la hueva. Ah, sí. Pero, o sea, cuando me te llevas el pincho, huevón, ¿lo haces o qué? Tremendo vendido, está bien. Pero es verdad, pero, si te estás con alguien que me... Pota, necesitas otra huevada. Pero cuando ya estás... Cuando conoces a lo que es, sin huevada, sin mariconazo, te quedas un... Yo solamente he sido una vez sin film y puta, y me sentí malazo. No eres perro, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te sentiste macho? A ver, cuéntanos, cuéntanos. No sé, sentía que estaba traicionando la confianza a esa persona. Pero te llevó el pincho que se sale la vuelta. Claro. O sea, en algún punto dije... O sea, disfruté. ¡Ya ves! Y después dije... La culpa, la culpa, la culpa. Yo creo que la calle... Pero después... Después. Pero cuando te llevo la oportunidad, dices que... Somos... O sea, ni pensaste en ese conche de su marido. No, no pensé. ¿Ya ves? Me pide a Baxi. Pero ya, pero... Y ahora con la que estás... No, no, no. Ya, pero ahora es como que... ¿Por qué te importa más? Claro que sí, cabrón. Dice... Eso es similar. Dice que así los asesinos se dan cuenta realmente si son asesinos o no. Así. Después de la primera matanza. Claro. La primera muerte es como que la clave. ¿Sí? Sí. Es que hay una parafilia. O sea, para... ¿Qué pasa, no? O sea, que cuando tienes alguna hueva que te prende... Para chaparla porque no entiendes. Claro, pero la parafilia... Y es curioso porque el de la Vallejo es él. Ya tiene moto. Ya, ya, ya. Ya, déjalo ya. Ya, tiene moto. Ahora tiene sentido. No es moto, es moto, taxi. O sea, la hueva es que... Una parafilia es como una hueva que te prende. Tu cochina sexual. Como los ozofílicos que le prende cachaca a un animal. Ajá. Estos huevones de los asesinos cereales tienen una parafilia con los órganos. Con la sangre, así. Como damer. Sí, igualito. Ya, ya. Y desarrollan esa hueva y eso es lo que les excita. Abrir, sacar los órganos, toda la huevada. Entonces, a veces cuando dicen... Oye, no sé si soy asesino... Cometen su primer asesinato y ya cuando están todos nerviosos dicen... Ah, no soy. Claro, ¿qué? Uf, no soy. Pensé que era cereal. Gracias a Dios que no soy asesino. Pensé que era cereal, pero soy Dina nomás. Oye, pero los polleros... Entonces, vuélvete pollero, ¿no? Claro. Los polleros están con los órganos. Eso también. Es que los chibolos de los asesinos cereales empiezan con los animales. Ah, ¿verdad? Este Díaz Balvin, no. Claro, no. ¿Quién? Un tanto soy Ted Bolli. El de... No, 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 el peruano. De Poyi, el que lo... Poyi lo mató. El que lo mató. Ya. Claro, ese on, por ejemplo, era carpintero. O sea, con el cerrucho. Claro. Era buen cerruchero, ¿ves? Ya, era el cerrucho. ¿Es bueno buen cerruchero? Ah, convócate palma. Y entonces... No. Entonces hay... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cerrucho? No sé. ¿Por qué quiere chisme? ¿Por qué quiere chisme? Apaga la cámara para el premium. Sí, sí, yo creo que nos vamos para premium mejor. Muchas gracias, gente. Suscríbase y ya se devuelve a ese premium porque vamos a chismosear de la... Acá tía Palma dice que le dicen callao. ¿Por qué? Porque no acepta que San Miguel es mejor. No. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a premium, gente. Nos vemos, pe. Y ahora sí cuenta, pe. ¿Qué hizo esa concha de su madre?